Préstamo del gobierno. Vamos a ver qué préstamo del gobierno para comprar una casa en la Florida existe. Vamos a ver todos los programas de préstamo del gobierno del FHA. Mi nombre es Sergio Jaramillo, llevo 10 años, soy especialista en préstamo del gobierno con FHA. Y en este momento les vamos a mostrar cómo usted puede conseguir un préstamo del gobierno de Estados Unidos, en la Florida, qué programas existen, qué hay que hacer. Vamos a mirar todo esto en este video. Hay varios préstamos del FHA. El préstamo del FHA es asegurado por la Administración Federal de Vivienda o una agencia federal del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano que llama Jumbo. La FHA no presta a ir a los prestatarios, es lo que proporciona protección al prestamista a través de un seguro de hipoteca que se llama MIP. En caso de que el prestatario no cumple las obligaciones que indicias, el FHA le cubre el seguro de la casa. Los programas del FHA están dirigidos para ayudar a las familias solventes de los ingresos, los ingresos, los ingresos, los ingresos, los ingresos, los ingresos, los ingresos que cumplan con los requisitos del pago inicial deω, los pagos de los pagos de visión, los pagos de visión, los pagos de visión, la venta en 3,5%. ¿Cuál es el logro? La venta en visión del FHA es una venta recta en 3,5 o 3,7% de contención. los costos de cierre pueden ser preciosos a las primeras mensuales a la cuesta mensual es que ya un botellito los criterios de contención de cuesta es muy precible con la cuesta para el personal el FHA limita a la persona cuánto le va a cobrar por la hipotética por todas las cosas le ponen unas únicas y otras cosas muy bonitas hay otro tipo de préstamo que se llama préstamo de años este es un préstamo para veteranos la ventaja de este préstamo de años es que para veteranos es de 100% o tiene potencial y que no va a ser un veterano o no va a ser un veterano en este tema también hay un parámetro porque la falta de cierre es un parámetro no sé si el otro no va a tocar es un parámetro 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 para veteranos que necesitamos un contrato un contrato completo firmado en las dos partes un reporte increíble una carta y un contador independiente mostrando nuestro los tres últimos los tres últimos estaban en la cuenta bancaria en nuestra cuenta bancaria en nuestra cuenta bancaria el patrimonio del año no es un parámetro que se gana más de 1500 1700 al año y había instalado dos últimos años y son los requisitos más casos para el evento o la venta de la noche. Usted es el empleado que necesita el contrato de compra-beta firmado por el comprador, un reporte de crédito, una carta del empleado que diga cuánto se gana, los cuatro pagos mensuales, mostrar los precios del Estado de México. En el lugar donde usted tiene una biblioteca, la primera casa o la segunda casa, copia de la licencia de conducir, no es posible que nos asienta un preciente hipotecario. ¿Qué ofrece el FHA? El FHA le ofrece 30 años a una tarra fría, nosotros nos prestamos hipotecarios para los primeros compradores, también podemos preguntar para hacer con un cliente que tenga una vivienda puede calificar para una segunda vivienda cuando es segunda vivienda el banco decide un 20% de un payment y cuando es primera vivienda el banco decide un 20% de un payment para el BHA a veces le exigen un curso una clase de educación para compradores de vivienda y esto le ayuda a que le dé un 3% de gastos de cierre de gastos de cierre para comprar una casa si vamos a comprar una casa por ejemplo, para el extranjero, para el extranjero el gobierno de hoy en día es un resto de montaña para el extranjero se puede usar a una tasa fija 15 o 30 años como extranjero tiene que dar un 30% de un payment o sea, le financia un 70% a unas tasas un poquito más altas que a un primer comprador hay unas casas que son casas que vende Fannie Mae Fannie Mae vende estas casas con un... con un... a los primeros compradores ¿qué le exige al primer comprador? solamente le exigen que que sea que viva en la casa que sea su primera casa y que viva la casa por un año estas casas se sacan por FHA y la persona tiene que que hacer la oferta o sea, las casas que traja el FHA para primeros compradores cuando salga la casa el gobierno da 15 días para que primeros compradores le hagan una oferta en esos 15 días no pueden hacer oferta sino solamente primeros compradores o instituciones del gobierno o sea, no dejan que un inversionista en esos 15 días haga oferta ahora, después de los 15 días si ningún primer comprador ha hecho oferta ya pueden los prestamistas o cualquier persona o inversionistas hacer una oferta por esa casa entonces, en esos 15 días es una protección para primeros comprados ¿qué le exige al comprador? dar una cota inicial dar un down payment de 3.5% ¿qué más le exige? tener el préstamo de FHA y le exige también que ocupe esa casa durante un año o sea, no puede comprarla y venderla al otro día tiene que vivir en esa casa por un año tiene que ser también que califique como primer comprador que es primer comprador que en este momento no tiene casa en la Florida si una persona haya comprado una casa de 6 años, 5 años y la haya comprado y la ha vendido y la haya comprado y vendido es primer comprador si en este momento la persona que hace la oferta no tiene casa en Estados Unidos no tiene ninguna casa en Estados Unidos que también más le exige el gobierno le exige que vivan en esa casa por un año no más le exige eso esas son las condiciones estas casas se consiguen unos precios muy baratos muy cómodos hay casas en el mercado son muy buenas estas casas hay que correrles se les oferta rápidamente porque después de que usted le dan 15 días para primer comprador usted la puede comprar casi que por el precio de lista después de que ya pasan los 15 días esa misma casa la usted comprado por el precio de lista ya la tiene que comprar por un 10 o un 20% porque los inversionistas suben ya del precio de la casa no importa que tengas mal crédito el crédito se puede arreglar en uno, dos o tres meses puede arreglar un mal crédito si sus ingresos son bajos usted puede conseguir otra persona un familiar un amigo, un hermano, un primo cualquier persona que le agregue y compre la casa entre dos personas o entre tres personas para que son menos ingresos si tiene crédito malo lo puede subir si tiene ingresos bajitos se une con otra persona para buscar la casa de sus sueños las casas en este momento están subiendo por eso hay que comprar casas rápidamente para que la que no le suba para que usted coja el valor del mercado en este momento hoy es más barato comprar que rentar casi que la renta está al doble del morgue usted compra una casa y le puede quedar un interés una casa le puede quedar un morgue de mil pesos y esa misma casa se renta comercialmente en el mercado hoy es mil seiscientos mil setecientos pesos por eso es mejor comprar que rentarlo en este momento haciendo un esfuerzo para arreglar todas las cosas que necesita Sergio Jaramillo 239 645 60 17 muchas gracias 20 ¡Gracias!